¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa? Agarro otro nuevo día, comenzamos y creo que de aquí en adelante va a ser diferente cada comienzo porque hay que ejercitarnos. Hoy comenzamos con un día de ejercicio desde temprano y pues hay que cambiar la rutina porque si no vamos a seguir en la misma el otro año. Hoy comenzamos con un día de ejercicio señores. Ya terminé mis ejercicios, ya no más me meto a bañar y nos vamos por ahí. Oh garronos, quiere tomarnos un buen baño porque qué cansancio señores, qué cansancio, chequeen cómo quedé, todo súper empapado, necesito un buen baño. Hey garronos, si recuerdan de mandar su video, que no se les olvide, manden su video ya porque si no se va a llegar el tiempo que ya no va a poder. Puse la fecha límite hasta el 5 de enero. De enero, si hasta el 5 de enero. Mánden su video, mandenlo por Facebook, ya les puse ahí el inbox de Facebook o por el correo electrónico que está teniendo aquí arriba. Mándenlo por ahí para que puedan participar en el premio que les voy a dar más. Aparte se me hace que voy a dar otra cosa más. No sé si exactamente ahí o no sé dónde, pero participen. Y gracias por suscribirse, garronos. Oh garronos. Por fin. Qué frescura. Esto es un buen baño. Bueno ya que nomás me cambio y seguimos. Vámonos. Ah, qué frescura. Ahora sí. Voy a cambiarme. ¿Qué les cuento garronos? Pues ya salí. Tengo que llegar al correo porque hace varios días que no llego al correo. Y aquí está Ceci, se chequeen. Ay, y ahí está Pancho. Y aquí está Lola. Y ahí ni voltea. Aquí está Lola. Es que estoy buscando unas cosas aquí. Allá está Kenny atrás. Que me debe un dinero. No se crean. Ayúdenme llegan los suscriptores y no la tengo que pagar dinero a Kenny. So, compártanlos y suscríbanse. Ah, se suscribe. O si no, ya no vamos a hacer shows. Sí, verdad, que se hagan suscribe. O si no, ya no vamos a qué? A hacer shows. Ya no vamos a hacer shows si no se hacen suscribe. Ustedes ya saben, suscríbanse a mi canal porque ya faltan poquitos para los 500 suscriptores. Y no hay nada de correo. Pensé que iba a llegar más cosas como no hubo correo estos días. Pero no. Así que. Vamos otra vez de regreso. A la house. Papi, vamos a llegar a mi correo? Sí, al otro. Sí, al otro. Al de la otra casa. Sí, y el caminado. Sí. Qué les digo, no hombre, ahorita ya voy a la casa. Y que compraste para cenar? Para cenar o para comer. ponte el cinturón que está la policía y compramos una ensaladita de olivgar una ensalada de olivgar ahorita le enseño cuál es la ensalada porque ahí está la policía y como no tiene nada que hacer pues anda buscando a quien para ver eso ya sabrán y que les cuento tienen que tengo que llegar a 500 suscriptores antes de que se acabe el año señores antes de que se acabe el año señores bueno y qué va a pasar cuando se acabe este mes es que no sabe contar todo bien el chiquito y pero que le quiere que se sigan suscribiendo todo lo más que puedan sí pero me cambió una tarjeta de walmart y aparte compadre si voy a llegar a 500 suscriptores porque no crees que la gente no me puede ayudar a llegar a 500 suscriptores es lo que me estás diciendo y creo que te van a ayudar en cuatro días pero no más te faltan tres o sea que tres no puedes que todos mis suscriptores me pueden ayudar a llegar a 500 suscriptores yo digo en cuatro días o sea que no no puedes que no crees que no en tres o sea que no pueden ellos ayudarme a llegar fíjense los está retando que nada todos ustedes que no pueden compartir los videos y que no podemos llegar con calma o sea estás diciendo que ya le dio miedo al compadre mira qué miedo eso dejaré de hacer tu hijo es que también los tratos que haces tú eres de un chillón no qué chillón cómo de que no eres de un chillón emocionado no es que se ve en la vuelta y sácalo ahí se quedamos miren ya está asustado también ay chiritas miren y bajar la monilla junto con la tetera esa vigueo ya sé ponte a correr así hombre y en la mañana qué tal el ejercicio me andaba desmayando en serio tú tienes la culpa no ya 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 por eso chequen lo que compré para comer déjales enseño por favor no quieres engañar no pues ya no quiso yo sí quise comer eso quieres engañar tú no quieres comer ensalada quiero ver en la noche diciéndome vamos a tecacana cierto o falso sí pero a comer una ensalada comer una ensalada no hombre les digo yo nomás compré una ensalada para dije para estar pegué no no puedo no puedo traigo mis cosas mira con su ensalada oh my god lo bueno es que perico no ve el vlog así que hay que comer algo saludable porque ya ya estuve comer tanta porquería bueno se decimos ahorita que viene cansada Alexa turn on light es Alexa porque no se caso oh mire de Christmas Alexa turn on light yo no sé Alexa porque no hace caso porque no se caso oh es que apagaron la luz ¿quién apaga esos switches de aquí? oh my god pues digo Alexa Alexa turn on light Alexa turn on light Alexa turn on tv room Alexa turn on master pues es que tenemos uno que decir luz por luz porque si no no entiende oh my god déjela enseñó la ensaladita así que déjense las enseño para que la vean está buena no se hagan subscribe todo el día espérense que este año se acabe no es que no vamos a poder sacar tantos vlogs y ahorita no ahorita no estamos en muchos tres ahorita o sea o sea Kenneth está diciendo que ustedes no me pueden ayudar a que sean suscriptores los están haciendo que ustedes son poca gente que no quieren que no pueden ayudarme a llegar a 500 suscriptores yo no dije eso yo no dije eso es lo que dijiste dijiste tus suscriptores no te pueden ayudar a llegar a 500 suscriptores Kenneth dice que si puede nomás que ahorita nosotros no podemos nosotros que mentiroso demuéstrenle que si pueden llegar a ayudarme a llegar a 500 suscriptores vamos a demostrarle a Kenneth que si podemos en tres días compártanlos por todos lados por todas las redes para llegar a 500 con sus familiares con sus amigos con toda la gente compártanlos para poder llegar a 500 suscriptores ¿verdad que si? si ya ven Alexa turn on kitchen Alexa turn on kitchen chequen los panecitos ah el chequen el conejito el dressing el conejito chequen el conejito ya se almorrió la niña ya se murió la niña diles ¿por qué se murió? miren miren lo que porque alguien no le da la comida ya les digo yo les digo chequen chequen a ver ¿por qué se murió? es que alguien alguien prendió la lavadora porque mi mamá había lavado la prendió y se murieron se murió te voy a traer le vamos a mollo la verdad que es miren 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 a quien le va a dar gusto por esto chequen lo que hace box box ay que bonito puro chocolate mira lo que te traje ay déjamelos kene no ay déjamelos quítaselos todos déjalos ahí no me gustan unita mía para qué se los das si estos son míos que mon toma guárdamelos por allá yo te los guardo guardan todos si esos son proteína que mentirosa cual proteína para mi si que mentiras esa es una proteína hace pura grasa no coman chocolates es pura grasa box toma ey 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 eso no es el box él es un gordo o qué mira box está asustado chiquitito no es que ayer me estaba doliendo estaba muy feo sentí como vomitando mmm que ricura si pudieran oler esos panecitos están deliciosos si le gusta la cebolla al box no aquí está si una cebolla morada junta box que te parece si ese tira estaba en el piso tíralo box box espérate box es de chuga morada que no es cebolla mentiroso no le diste la cebolla le di la chuga morada miren hombre hola hola este bueno yo que vamos a hacer de comer y luego ay seguimos se suave con el gimbal me ha gustado me ha encantado este gimbal está suave este déjenme a ver que hacemos de comer acabamos de comer ya se hizo noche y ya llegó Pancho también chequen por ahí anda Pancho miren está trabajando está trabajando ahí está el Pancho y se está viendo se está inventando una buena movie y tiene un cochinero chequen qué hora son ya Pancho y es para las 12 ¿qué haces despierto todavía? trabajando y comiendo como pueden ver ya es bien noche ya es bien tarde y es para las 12 pero todavía tenemos unas cosas pendientes que hacer está terminando y y ya por hoy ya es todo porque hay que descansar mañana hay que levantarnos temprano mañana se me da que voy a ir al trabajo vamos a dejar todo hasta aquí ya mañana veremos qué hacemos muchas gracias a todos por suscribirse muchas gracias por seguirnos recuerden ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores solamente con su ayuda podemos llegar a los 500 suscriptores o ahí les encargo que nos ayuden yo les bendiga nos vemos mañana en el próximo vlog adiós bye bye más quería ver cómo se veía qué les cuento garronos este si no se han suscrito a mi canal en esta bolita se pueden suscribir a mi canal y en esta otra es el otro canal de unboxing ahí también se pueden suscribir si quieren ver un buen video chequen ese video está bueno ese video o chequen este otro video de aquí de este lado